Muy bien, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Mi nombre es Aitor Yodio, soy el director ejecutivo de la Fundación Aliarse, organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo en Costa Rica. Un saludo muy especial y agradecimiento a nuestros expositores del día de hoy, al señor Luis Mastroeni, director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos, a la señora Silvia Chávez, directora de Sostenibilidad del Conglomerado Banco Nacional de Costa Rica, a la señora Melissa Delgado, directora de Asuntos Corporativos para Roche en Centroamérica y el Caribe, y al señor Giovanni Ruiz, jefe de Unidad de Prensa y Comunicación del Ministerio de Trabajo y Seguro Social. Así como a la periodista Laura Quesada, que fungirá como moderadora de esta importante actividad, que busca analizar las mejores prácticas, retos y oportunidades de la comunicación interna y externa en el marco de las alianzas público-privadas. Hace unos años leía de un estudio del Project Management Institute del PMI, que estimaba que el 97% de los proyectos a nivel mundial fracasaban por problemas de comunicación. La comunicación, sin lugar a dudas, es una de las causas principales de conflicto y aumento de los costos transaccionales en el marco de las alianzas multiactor o multisectoriales, alianzas público-privadas. Y no hay duda que una de las grandes recomendaciones que hacemos nosotros a las alianzas y a los gestores y facilitadores de alianzas es la necesidad de desarrollar políticas de comunicación interna que establezcan las normas que guían la comunicación efectiva entre los socios de la alianza, la política de uso de logos, comunicados, vocería, entre otros, así como una estrategia de comunicación externa respaldada por un presupuesto adecuado al alcance de la iniciativa. A menudo, las alianzas flojean en este campo de la comunicación y esperamos aprender hoy de los expertos que nos acompañan. Es un gusto de verdad para la Fundación Aliarse contar con la participación de ustedes en este seminario web y agradecemos de antemano las preguntas que nos puedan realizar a través del chat y que Laura tratará de compartirlas con los expositores durante la actividad. Reafirmamos desde Aliarse una vez más nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos del país por medio de las alianzas público-privadas y hoy estamos más conscientes y convencidos que nunca que en el contexto actual es aún más necesaria la articulación efectiva de todos los actores sociales y económicos de Costa Rica para sacar adelante el país sin dejar a nadie atrás. Sin más preámbulos, quisiera hacer la palabra a Laura Quesada para dar inicio al seminario web. Muchas gracias a Ito y buenas tardes a todos los estimables panelistas, comunicadores, casi todos conocidos desde hace muchísimos años y bienvenidos también a quienes ya están conectados. Esperamos que en el transcurso de este foro pues tengamos todavía más gente conectándose con nosotros. Bien, a mí me parece relevante y eso más que un foro, queremos que sea una conversación, ¿verdad? Una conversación donde cada uno de ustedes con la amplia experiencia que tienen a nivel corporativo y de diferentes entidades, pues podamos deshilar un poquito ese tema de qué son las alianzas público-privadas en el sentido de cómo comunicar, ¿verdad? Cómo comunicar esos proyectos que se pueden realizar a través de una alianza entre una entidad pública y una entidad privada. Porque de repente la gente oye alianzas público-privadas para arriba, para abajo, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo se materializa ya a nivel institucional, verdad? O en cada institución. Entonces, me parece importante que empecemos conversando un poco y que cada uno de ustedes nos puedan comentar qué proyectos relevantes, interesantes, exitosos han podido desarrollar en las entidades que ustedes representan mediante una alianza con otra entidad. No sé, las damas, si alguna de las damas quisiera iniciar. Bueno, yo, si les parece, yo puedo compartir un poco. Yo creo que lo primero, cuando uno habla de alianzas público-privadas, es hacer una retrospectiva de dónde estamos y dónde queremos llegar. Creo que es la base principal. Y cuando pensamos en dónde estamos, también es no solamente dónde estamos internamente, sino qué conocen de nosotros y con quién queremos trabajar. Yo creo que eso es lo más importante cuando uno hace ese análisis de qué quiero construir o qué alianza quiero generar. Entonces, en esa línea, bueno, tal vez contarles rápidamente, Roche, que es la compañía en la que yo trabajo actualmente, hicimos un análisis específicamente de dónde estábamos como compañía y evidentemente identificamos que el punto de innovación, que evidentemente tiene que ver mucho con lo que hacemos, era el core de las alianzas que nosotros queríamos generar. Entonces, tenemos tres pilares, ambiente, innovación y gente, pero específicamente en el pilar de innovación, venimos trabajando en alianzas muy vinculadas a lo que se conoce como la triple hélice, donde la academia, la industria y el gobierno son actores muy relevantes, ¿verdad? No solamente uno de ellos, sino que en la medida de lo posible hemos tratado de generar esos vínculos. Y yo creo que un gran aprendizaje para nosotros como compañía ha sido trabajar muy cercano de la academia. Si hay algo que tiene Costa Rica es el gran talento que existe en el país y me permito contar, tal vez en esta época de pandemia, que nos ha enseñado mucho a trabajar en esa línea. Estamos trabajando con la Universidad de Costa Rica por poner algunos ejemplos, temas de respiradores, proyectos de respiradores, que es un proyecto muy interesante y evidentemente muy necesario en un contexto como el que estamos. Una prueba de concepto también a nivel académico con Cristian Marín, el científico de Esperatum. Es otra alianza también en el vínculo de academia. Y también hemos identificado con el Instituto Clodomiro Picado una posibilidad muy interesante de trabajar, obviamente desde la perspectiva académica de innovación, en procurar apoyar el protocolo clínico en el momento específico en que este se estaba desarrollando. Entonces, en respuesta a lo que Laura nos consulta, yo creo que estas alianzas en el tema de innovación para nosotros han sido súper importantes. Y también muy recientemente, como compañía, suscribimos un acuerdo con el tecnológico de Costa Rica en temas de medicina personalizada e investigación. Entonces, yo diría ahí por el lado de la academia, es muy importante en el caso nuestro construir estas alianzas y es un camino que se genera todos los días y se va descubriendo. Luis, Giovanni, Silvia, ¿Quién nos quiere compartir alguna de las experiencias exitosas? ¿Qué tipo de proyectos han desarrollado mediante alianzas? Continúo entonces para ir con el bloque femenino y después con el bloque masculino. Clarísimo está que tenemos caballeros aquí, ¿Verdad? Pero por supuesto. Sigan al down. Está clarísimo que tenemos caballeros y también está clarísimo que el tiempo que tengo de conocerlos a ustedes es hace cinco años cuando teníamos quince. Más o menos. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, este, en el Conglomerado Financiero Banco Nacional nosotros trabajamos por una gestión sostenible. Esto significa que nuestro negocio esté alineado con generar un propósito en el país y ese propósito es poder llevar bienestar al mayor número posible de personas en armonía con el ambiente. Esto significa también que queremos ser una banca rentable, como lo hemos sido durante 106 años de historia, para que esta rentabilidad se traduzca en mejores condiciones para la gente. Cuando tenemos una ambición tan grande como esta, definitivamente nos damos cuenta que no podemos trabajarlo solos. Y al estar trabajando con un norte específico, que es lograr aportar a la consecución de las metas globales, de los objetivos de desarrollo sostenible, nos damos cuenta que necesitamos sí o sí trabajar en alianzas. De hecho, la misma, los mismos ODS, el número 17, habla de alianzas. Nosotros identificamos cuáles son esos compromisos, país, donde tenemos que dar un impulso y empalancar un impulso, y eso lo estamos construyendo con diferentes aliados estratégicos, tanto públicos como privados. Uno de esos temas que estamos trabajando de forma exitosa es el tema de transformando comunidades, donde les puedo contar que la alianza público-privada con una fundación, como por ejemplo la Fundación Mar Viva, nos está permitiendo mapear la problemática de los pescadores en el Golfo de Nicoya, y llevar soluciones de proyectos productivos a esta zona, donde nosotros, como ente financiero, estamos girando los recursos económicos no reembolsables para la creación de un proyecto productivo local, donde los beneficiados van a ser los pescadores y Mar Viva, como un ente privado, es el que va a dar todas estas capacitaciones técnicas para reforzar las herramientas de conocimiento en estas poblaciones de pescadores. Otra alianza público-privada que ha resultado muy bien es con la Fundación Dejando Huella, donde estamos trabajando en la zona del Caribe para poder impactar territorios indígenas, que ya lo estamos haciendo a través del apoyo a las poblaciones indígenas de Talamanca, y también para llevar agua potable a todas las zonas de las barras, barra de Parismina, Tortuguero y Pacuare. Pero también, ese es el tema en la parte de llevar un auxilio de economía local a estas poblaciones vulnerables. Pero en toda la parte que también nos toca, que es el tema de educación financiera, cuando nosotros hablamos de ser banca y de ser banca de forma responsable, lo que estamos es diciendo que nosotros queremos acompañar a todas las personas para que puedan usar de una forma responsable, de una forma inteligente, los productos y servicios financieros. Y en todo este tema de educación financiera, el banco no puede solo, el Banco Nacional no puede solo aunque quiera. Nos hemos unido con la Fundación Omar Dengo, con la que estamos llevando educación financiera a los colegios técnicos en todo el país, y además enseñando a los adolescentes cómo hacer proyectos productivos locales. Estamos también en alianza con Sede Don Bosco para hacer exactamente lo mismo en los colegios que son administrados por Sede Don Bosco. Y si hablamos también de la parte ambiental, nuestro objetivo estratégico, que es convertirnos en ese banco aliado del país para hacer una Costa Rica más verde, ha hecho que estemos trabajando en conjunto con Biofin, con entidades como Fonafifo y demás. En resumen, la experiencia en el Conglomerado Financiero Banco Nacional es que para poder lograr las metas y realmente llevar progreso y desarrollo a Costa Rica, no se puede trabajar solo, no se puede trabajar aislado, se necesita trabajar con las mejores alianzas que uno pueda conseguir. Y también coincido, como decía Doña Melisa, el tema de la academia también es muy importante en estas metas. Gracias Silvia. Giovanni y Luis, no sé si nos quieren compartir algún ejemplo de proyectos interesantes que hayan, que estén llevando a cabo, hayan realizado mediante alianzas. Sí, muy buenas tardes a todas, a todos y tanto a mis compañeras y compañero panelista como a las personas que nos siguen en las redes sociales. La experiencia del Ministerio de Trabajo, si se quiere, es un poquito diferente en el caso de ponerlo en comparación con el sector privado, ¿verdad? Es evidente que el Estado tiene una limitante de recursos, en algunos casos mayor, en otros casos menor y de ahí la importancia de tener este tipo de alianzas público-privadas que permitan al Estado poderse fortalecer con las competencias y con los recursos del empresariado privado y también con otros recursos de otras instituciones públicas como el caso del Banco Nacional, que es un banco del Estado, pero que tiene un funcionamiento completamente distinto a una institución pública regular. Tal vez yo aquí podría poner dos ejemplos muy claros de cómo el Estado se ha aprovechado en el buen sentido de las alianzas público-privadas y uno es en el 2012 cuando lanzamos la estrategia Empleate, que la estrategia Empleate buscaba o busca reforzar la capacitación de las personas de manera que su perfil de empleabilidad se haga más atractivo para las empresas, pero ahí teníamos que hacerlo no solamente el Estado con sus instituciones de formación y de capacitación como el INA, como los colegios técnicos y como las universidades, sino que además aquí tenía que entrar en concurso también centros de formación privados y por supuesto el empresariado privado, que nos indicara por dónde movilizarnos. Es decir, nosotros no podíamos abrir una estrategia como esta sin saber qué era lo que necesitaba el sector privado para ocupar los puestos disponibles. Entonces Empleate inicia en un principio como una posibilidad de reforzar el perfil ocupacional de las personas jóvenes de 17 a 24 años que en aquel momento estaban muy afectadas por el desempleo y que además había un tema y era que había un porcentaje altísimo de lo que se llaman ninis que son personas que ni estudian ni trabajan. Entonces con Empleate a partir de transferencias condicionadas se les ofrecía esa posibilidad de capacitarse en carreras técnicas ocupacionales para llenar esos puestos de trabajo. Hoy Empleate ya tiene prácticamente ocho años de funcionamiento y ha sido muy exitoso, incluso reconocido a nivel internacional por la OIT como una muy buena iniciativa que engloba las capacidades tanto del sector público como del sector privado. Y el otro caso que es el que tenemos muchísimo más fresco que es el tema del bono proteger. Que evidentemente aquí sin el concurso del sector privado nosotros no hubiéramos podido salir adelante con una herramienta que se crea en tiempo récord para poder atender a un grupo de personas que día con día iba creciendo. Ya hoy tenemos alrededor de millón 25 mil personas que han solicitado el bono proteger. En aquel momento cuando iniciamos estábamos atendiendo prácticamente de 20 mil a 30 mil personas diarias que pedían una ayuda o un impulso económico porque perdían su trabajo. Y conforme avanzaban los días, a ver, a partir de marzo cuando sale el primer caso y salen los decretos de suspensión de jornadas, suspensión de contrato laboral, perdón, y reducción de jornadas empieza a crecer el grupo de gente que necesita ayuda. Si el Estado hubiera tratado de generar una plataforma como esta solo hubiéramos tardado por lo menos de tres a seis meses en un proceso de contratación porque el Estado no tenía la capacidad de hacerlo. O más tiempo, perdón, porque ya es conocido que los procesos de contratación en este país son eternos, ¿verdad? Claro, porque vienen las apelaciones y bueno, una serie de cosas. Que en un momento como el que teníamos íbamos a terminar con un caso terrible de personas dando vueltas alrededor del Ministerio de Trabajo en una fila interminable buscando ayuda ya sea en el Ministerio de Trabajo o en el IMAS. Entonces aquí entra el sector privado que nos ofrece una plataforma que hubiera tenido un costo altísimo para empezar. Nos hace una plataforma en un tiempo récord y nosotros prácticamente en menos de un mes le estábamos ofreciendo a las personas una posibilidad que ya hoy tenemos 687 mil personas beneficiadas por proteger gracias a esta Alianza Público-Privada. Gracias, Giovanni. Bueno, Luis, un gusto saludarte. Y como a mí me toca llevar la campanita del tiempo y quedaste de último, entonces no te vas a poder extender mucho, pero contanos por lo menos un par de ejemplos. Claro, primero buenas tardes a todos y a todos los que siguen este conversatorio. y muchas gracias por la invitación. En mi experiencia, básicamente quisiera hablar de varias cosas porque muchos ya lo han tocado los compañeros que están en este webinar. Primero, tiene que quedar claro cuál es el valor para que yo entre a una alianza, ¿verdad? Tiene que haber un ganar-ganar en ese sentido y no puede, bajo ninguna circunstancia, creer que esto es una donación, ¿verdad? Tiene que ser algo que agregue valor para las dos partes. Lo otro muy importante es que debe mover la aguja del desarrollo social o ambiental de una ciudad, de una región, de un país. Tenemos que proponer mover la aguja. Y ahí es muy importante la definición de indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que van a hacer que yo diga que la alianza funcionó o no? ¿Y qué plazo va a tener? Entonces, en la experiencia que yo he tenido en este tipo de actividades, lo primero ha sido, y ahora que estoy en dos pinos, en dos pinos, a lo largo de la historia se han generado dos alianzas con una misma institución, que es el MEP. Una, para temas nutricionales, la generación de charlas y actividades para dar a conocer estilos de vida saludables y alimentación sana para los niños y niñas en escuelas. Y dos, Pupitre para tu escuela, que es el programa por medio del cual las escuelas participan y concursan llevando Tetra, que se recibe, se transforma en láminas, y con eso se construyen pupitres. Esto ha generado varias cosas. Primero, sacar un poco de ese residuo para valorizarlo y convertirlo en pupitres. Y dos, generar mayor educación para que los niños y niñas consuman productos cada vez más saludables y más nutritivos. Y, para terminar, esto ha tenido métricas puntuales. Entonces, hay una cantidad anual que se define para recopilar Tetra. Hay una cantidad de charlas y de temas que se brindan en escuelas. Y el siguiente paso, que es hacia donde vamos con el MEP en los próximos años, es a medir con un grupo base cuál es el impacto en la mejora nutricional de los niños y las niñas cuando reciben este tipo de educación y consumen los productos de dos pilos. ¿Para qué? Para tener claridad de hasta dónde impacta esta alianza y cómo mejora la vida de las personas. Y es ganar-ganar ¿por qué? Porque el MEP tiene una manera sencilla de otorgar este tipo de programas a los estudiantes, mejorar su alimentación. Y dos pinos, por su parte, puede ampliar la educación y la potencia que tienen sus productos en una base que no tendría los recursos para hacerlo solo. Entonces, lo hace a través de esta alianza que, bueno, ya viene generando muchísimos impactos y queremos que genere muchos más en el futuro. Y qué bonito porque tratando de hacer como una síntesis de todos los bonitos ejemplos que ustedes nos dan, cómo realmente este mecanismo de alianza entre entidad pública y privada genera réditos muy importantes y positivos y sobre todo se puede lograr en poblaciones que marginales, de escasos recursos, que no tienen las condiciones para salir adelante. Entonces, me encanta y me parece que es un mecanismo que debería de replicarse, ¿verdad? Y que debería de impulsarse con muchísimo más fuerza en nuestro país y con las otras entidades también nos puedan replicar. Ahora bien, señor. Si me permitís nada más para terciar acá con eso que acabas de decir que es súper importante. Les voy a contar de un ejemplo que es muy bonito para nosotros. Nosotros hicimos una alianza con la empresa Edwards. Esta empresa hace implementos médicos, implementos cardíacos, específicamente en la zona franca de la Lima, en Cartago. Esta empresa vino y nos dijo, vean, nosotros tenemos capacidad de crecimiento. El problema es que no tenemos gente. No tenemos a nadie capacitado para hacer lo que nosotros requerimos. Entonces, nosotros les dijimos, ok, si ustedes nos hacen la malla curricular, nosotros le conseguimos un centro de capacitación que les forme a las personas. Ustedes los emplean inmediatamente. Contactamos al Colegio Universitario de Cartago. Entre la empresa y el colegio crearon la malla curricular. Dieron capacitación de alrededor de cuatro a seis meses a una serie de jóvenes de Cartago. Porque la empresa está allá y dijeron, preferimos que sean de Cartago porque así impulsamos la economía de la comunidad y demás y tal. Pues resultó que en la identificación de beneficiarios que nosotros hacemos, habían personas de muy alta vulnerabilidad. Y había una persona que no tenía seguro social. Entonces, esa persona puede optar por el seguro social, va y se hace unos exámenes y le encuentran que tiene en una etapa temprana, por dicha, un cáncer. Esta persona le hacen el tratamiento y ya hoy superó el cáncer y es una de las personas que ha avanzado más en la empresa. Es decir, cuando hablamos de impacto de las alianzas público-privadas, es eso, precisamente. Es sentarnos todos, Estado, sector privado, sector académico, y ver cómo hacemos para brindar la mejor oportunidad de manera que podamos impactar en todos los ámbitos a las personas beneficiarias. Sí, y esto que estás diciendo me da pie para entrar ya de lleno en el tema de la comunicación, que es en lo que ustedes son especialistas y tienen amplia experiencia. ¿Por qué? Porque las entidades, las organizaciones pueden desarrollar proyectos muy bonitos, con mucho impacto social incluso, mediante una alianza, pero si no se comunica, ¿verdad? Entonces yo pienso que es sumamente importante, no solamente el tema de establecer ese tipo de alianzas, sino comunicarlo, y comunicarlo bien, ¿verdad? Y ahí es donde es trascendental la labor del comunicador al interno de la organización o de la entidad y de todo el equipo en general que es parte del proyecto. Pero entonces a mí me surge una pregunta y es, ¿deben comunicarse hacia lo interno y hacia lo externo todos los proyectos que desarrolla la empresa o que desarrolla la entidad pública mediante este mecanismo de alianza? Se los digo porque yo me imagino que cuando ustedes están frente a un nuevo proyecto hay valoraciones importantes que se deben de hacer al interno de la entidad o de la organización para definir, número uno, queremos comunicar sobre este proyecto, y número dos, que es el otro punto que me parece importante es, ¿y en qué momento comunicarlo? ¿Por qué? Porque hay proyectos que pueden ser proyectos que vos ven los resultados en seis meses o un año, pero pueden ser proyectos que se ven los resultados en tres, cuatro, cinco años. Entonces sería, hay que comunicar hacia adentro y hacia afuera todos los proyectos que realizamos mediante este tipo de alianzas, si y no, qué criterios y en qué momento comunicarlos. Lanzo la pregunta, me la contesta el que quiere contestarla, y si algún otro quiere aportar y demás, pues ahí vamos retomando un poco la dinámica. Adelante. Laura, sobre ese tema, bueno, primero quiero referirme al tema de métricas. Lo que no se mide, no existe. Por eso las métricas son importantes, las métricas de impacto. Bueno, ya contestando a eso, vamos al tema de la comunicación. En los proyectos del Conglomerado Financiero Banco Nacional, y bueno, y anteriormente también la experiencia laboral que tuve en otras organizaciones, es que una persona o un área no puede hacer las cosas, no genera el mismo impacto que cuando trabajamos juntos como organización. Cuando nosotros tenemos en manos un proyecto tan rico como es Transformando Comunidades, donde queremos apoyar a aquellas poblaciones vulnerables del país y realmente generar un cambio, tenemos que empezar por estrategias de comunicación que van de la mano entre lo interno y lo externo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ubicados físicamente en todo el país y la gente que está en San José no puede mover, por ejemplo, los proyectos que tenemos en Talamanca, ni los proyectos que tenemos en Guanacaste o en la zona sur del país. Se requiere de una comunicación interna donde esos gerentes de esas oficinas y esa gente BN, esos compañeros del banco, entiendan qué es lo que estamos haciendo y cuál es ese impacto que estamos teniendo en la comunidad y cómo las acciones que vamos a hacer significa mejorar la vida de las personas y eso genera un orgullo por la camiseta. El generar un orgullo por la camiseta significa identificar al colaborador con los proyectos que se están haciendo de forma tal que logramos una mayor productividad y logramos el éxito en el proyecto que estamos liderando. Pero también se requiere definitivamente una comunicación externa. Pero la comunicación externa muchas veces la vemos como algo masivo y pensamos que la comunicación tiene que ser masiva y nos hemos dado cuenta por nuestra experiencia que no necesariamente, sino que tenemos que empezar por una comunicación más dirigida a las diferentes partes interesadas para poder así llegar con un mensaje más claro y poder mapear cuáles son esas partes interesadas con las que tenemos que comenzar a trabajar y empezar con ellos a fortalecer el proyecto que estamos generando. Vamos a decirlo con un ejemplo. Si queremos trabajar con las asociaciones de desarrollo del Golfo de Nicoya, como lo estamos haciendo con Marviva, lo primero es llevar esta comunicación al Golfo de Nicoya y poder explicarle a los pescadores qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a trabajar con ellos. Ojo, que es importante esta comunicación y este diálogo para poder entender cuáles son sus necesidades, porque muchas veces uno puede tener una excelente idea, pero para ellos no es de recibo. como nos pasó en Talamanca, por ejemplo. En Talamanca ingresamos en una primera instancia con excelentes ideas, según nosotros, con una excelente intención, según nosotros, pero la comunidad no estaba lista porque no entendía lo que estábamos haciendo, hasta que nos sentamos con ellos para poder conversar y entender qué es lo que quiere el otro. La comunicación debe empezar por ahí, por un mapeo de cuáles son las partes interesadas, escuchar cuáles son sus necesidades y poder juntos realizar una alianza que realmente sea de impacto. De otra forma, si empezamos por lo masivo, probablemente con muy buenas intenciones no vamos a lograr el buen resultado, porque al no estar la gente enterada ni entendida de cuáles son los objetivos, pueden oponer resistencia y eso es lo que no queremos. Ya en el pasado ha existido muchos proyectos muy buenos que han sido parados por diferentes grupos por una falta de comunicación. Tal vez, Laura, yo quisiera construir sobre lo que dice Silvia. A mí me parece súper importante esta visión de comunicación interna y extrema en el momento, además, en el que tiene que llegar. Yo creo que cuando uno piensa en comunicación interna y se está pensando en este tema, evidentemente, de alianzas público-privadas, hay que generar un vínculo respecto al propósito de las dos partes con las que uno quiere llevar esta comunicación, digamos. Entonces, un poco contarles cómo lo hemos manejado nosotros a nivel de comunicación interna, procuramos que la gente se empodere de lo que nosotros estamos haciendo y un poco en línea con lo que comentaba Silvia, para que nuestras iniciativas puedan tener ese efecto multiplicador y nuestros colaboradores, en este caso, sean embajadores de lo que nosotros hacemos y estas alianzas en las que queramos construir. Desde una etapa muy inicial, procuramos empoderarlos de lo que nosotros queremos hacer y que ellos, evidentemente, quieran promover el proyecto, lo consideren realmente que es algo que tiene un vínculo con el propósito de la compañía. Cuando uno trabaja con pacientes en una industria farmacéutica, evidentemente, el propósito es muy genuino, ¿verdad? ¿Por qué nosotros queremos hacer que esa innovación llegue rápido a la persona que lo necesita? Entonces, la comunicación interna es súper importante. Para nosotros, además, tiene un efecto multiplicador porque trabajamos en una región. Entonces, es sumamente importante que también podamos ir posicionando estos proyectos, además, con ese enfoque de región centroamericana. Y ahí lo que hacemos desde un inicio, mantener a los colaboradores informados, involucrarlos, que ellos mismos sean quienes cuenten la historia de las iniciativas que se están desarrollando. Y cuando pensamos en comunicación externa, es muy importante también no solamente pensar en la comunicación a través de un comunicado de prensa o de una gestión de medios, sino también la comunicación a través de la educación. Por ejemplo, cuando queremos desmitificar un tema, cuando distintos temas en la ciencia, obviamente, genera también siempre preguntas y interés por aprender un poquito más. Entonces, desde esa óptica, nosotros desde fases muy tempranas, también en el diseño de los distintos proyectos, procuramos en estos proyectos específicamente muy enfocados a la innovación, desarrollar con los equipos también estrategias de comunicación externa que vengan a comunicar, que vengan a solucionar dudas. Ese mismo vínculo con las partes interesadas, evidentemente, es súper importante porque necesitamos saber a quién le vamos a comunicar. Evidentemente, si vos hablas de temas científicos, usas cierto lenguaje y generas cierta comunicación, cuando vas a hablarle a una organización de pacientes, por ejemplo, la claridad también de la información que quieres transmitir o cuando quieres generar un impacto específico. Entonces, la comunicación, yo creo que es la base muy importante de la estrategia, lo que nos llevabas un poco a razonar en qué momento. Yo digo que desde la perspectiva interna, desde que nace la idea, desde la génesis de un proyecto, hay que involucrar a los equipos internamente, y no solamente en una comunicación de un lado, sino también recibir la retroalimentación, y eso es súper importante. Y a nivel externo, es el efecto multiplicador, no solamente de lo que uno quiere comunicar, sino de la alianza que quiere generar y también de lo que quiere atraer a través de las distintas iniciativas que uno quiera desarrollar. Sí, nada más retomando un poco lo que ustedes dos han dicho, o sea, lo que estamos hablando es cuando se tiene, estamos frente a un proyecto que se va a realizar mediante una alianza público-privada, claramente está que hay que elaborar una estrategia integral de comunicación a lo que ustedes están exponiendo. Y esa estrategia integral de comunicación tiene que incluir o incluir tanto públicos internos, al interno de la organización, como públicos externos, ¿verdad? Sería complicado que, por ejemplo, tengamos un proyecto y que se dé a conocer o sea, externamente a clientes o a través de medios de comunicación y que de repente los colaboradores no sepan, ¿verdad? Porque de repente el empleado o el colaborador se va a sentir, pucha, que no me toman en cuenta, es un proyecto muy importante para la empresa, y ahí surgen como todos esos retentimientos. Cuando me parece a mí que cuando estamos frente a un, gran proyecto, importante, hay que lograr la alianza del colaborador interno también, del trabajador de la empresa, porque eso va a ser un motor también para que el proyecto avance. Entonces, teniendo claro el tema de la SIC... Perdón, nada más, hay un elemento muy importante desde el punto de vista de la comunicación que ya han dicho todo mis compañeras, pero yo quisiera referirme a uno específico, y es la comunicación con la contraparte. Eso es muy importante, porque debe quedar muy claro de ambas partes qué es lo que yo quiero. Con mucha transparencia, porque uno de los problemas de las alianzas público-privadas es la desconfianza. La mayoría de las alianzas público-privadas no se llegan a realizar, porque una de las dos partes se dejó algo, y se quedó con esa pregunta, ¿para qué se me acerca? ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Para qué me contacta? Porque sigue habiendo atismos de lo que sucedió, o sucedía muchos años atrás, en donde yo me acercaba por intereses mezquinos, o comerciales. Y hoy en día, eso, a mí me gusta pensar que eso ya lo estamos quitando. Y en las alianzas público-privadas para el desarrollo es muy importante que yo diga, a mí me interesa esta alianza con usted, porque, número uno, no tengo los recursos económicos para masificarla. Número dos, quiero generar política pública. Y número tres, usted necesita de mi apoyo por A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? Y que la otra parte también sea muy transparente en ese sentido. Estoy hablando de una comunicación muy puntual, pero es que es muy importante dejar muy claro el para qué, el por qué del proyecto o de la alianza, cuánto va a durar, cuánto estoy dispuesto a invertir, y algo que es muy importante, ¿cuáles van a ser mis indicadores para decir que esto es exitoso o no? Porque eso deja muy claro que al cabo de un año, cuando las partes vean que los indicadores no están llegando, ambos de manera muy cordial y muy transparente van a decir, uy, no, a pesar de que hicimos estudios previos y todo apuntaba a que esto iba a funcionar, pues no está funcionando como queríamos. Detengamos el proyecto, volvamos a la mesa de dibujo y volvemos a replantearlo y no va a pasar nada. Yo creo que esa parte de la comunicación es muy, muy importante porque necesitamos insistir en que si no hay confianza de que me estoy acercando por A, B o C motivos que implican probablemente intereses comerciales que no son malos, pero que en el largo plazo van a impactar a ambas partes en algo que todos queremos y es el desarrollo del país, de la región, de una manera social, ambiental, económicamente responsable, viable, que nos permita a los dos seguir generando bienestar. Perdón, y eso que está diciendo Luis va de la mano del respeto. Son dos valores que tienen que existir, la confianza y el respeto. Muchas veces hay empresas que tienen más músculo de difusión, de comunicación que otras. Por ejemplo, nosotros en el Banco Nacional, gracias a Dios, tenemos un buen músculo y probablemente nuestros aliados tal vez no. Entonces, nosotros tenemos que respetar a nuestros aliados y tenemos que dar el crédito a nuestros aliados y tenemos que hablar de la alianza que somos. No se vale hacer caravana con sombrero ajeno y en temas de alianza público-privada cuando hablamos de comunicación, ese es un error que se comete muchas veces y que termina trayéndose al suelo las alianzas público-privadas. Por eso quise complementar un poquito lo que está diciendo Luis que es un aporte excelente. Sí, definitivamente. Y además aquí, perdón Laura, aquí además pasamos a un tema de que bueno, coincido plenamente con lo que han dicho mis compañeros, a ver, si no lo decimos nosotros, no es solamente que las métricas lo que no se mide no existe, es que además también lo que no se comunica no existe, ¿verdad? Si nosotros no sabemos comunicar lo que estamos haciendo es como si no lo estuviéramos haciendo porque el impacto de esa muchacha tiene una, a ver, tiene un rebote muy corto que es su entorno personal y si ese entorno es muy pequeño pues nos quedamos chiquititillos, pero si nosotros lo decimos y aprovechamos el músculo que pueda tener el Estado que aquí en la alianza público-privada es de repente el músculo más débil a nivel de comunicación, claro está, el músculo que tiene el Estado si además aprovechamos el músculo que tiene nuestro aliado en el sector privado podemos comunicarlo de la mejor manera y entonces aquí ya se expuso el qué, el por qué y el para qué pero además está el cómo que esto es vital a nivel de comunicación tenemos que saber cómo comunicarlo y saber cómo comunicarlo va por todo un ejercicio de tener claro cuál es mi público objetivo a quién le quiero llegar con lo que voy a comunicar porque no es lo mismo lo que yo comunico para un medio nacional que lo que yo comunico para un medio regional generalmente lo que yo envío como comunicado de prensa nacional el medio regional no lo replica porque no tiene una sensibilidad en su entorno directo pero si yo me centro en que quiero que los medios de Guanacaste me publiquen la iniciativa de Mar Viva por ejemplo entonces ya yo sé cómo escribirle a la gente de Guanacaste ¿verdad? entonces el cómo es vital porque es la forma en la que nosotros vendemos lo que hacemos yo tengo un escritor que para temas de comunicación estratégica para mí es de lo mejor que hay aquí en Latinoamérica que cita López Solante y él habla de de que nosotros debemos tomar la iniciativa de comunicar con la prensa antes de que la prensa se contacte con nosotros porque ese es uno de los de los pasos más importantes para lograr que lo que nosotros hacemos se comunique en otro lado ¿verdad? porque nosotros tenemos nuestras redes de comunicación y esas redes de comunicación tienen una limitación en el caso del Estado es un tema absolutamente político que depende como esté en las aguas así el así la noticia se mueve o se queda estancada ¿verdad? en este momento colocar una noticia es complicadísimo para nosotros colocar una noticia positiva es lo más complicado que hay y si nos y si nos vamos a unos dos o tres meses más adelante es todavía más complicado porque vamos a entrar en medio de campañas y demás ahí es donde está la clave Giovanni de utilizar mecanismos o vías no tradicionales muchas veces los comunicadores nos quedamos en los mecanismos o vías que nos enseñaron cuando estábamos en la universidad pero los tiempos han pasado y ahora hay muchas formas de poder comunicar el comunicado tradicional de prensa ya se queda corto ante las necesidades y las exigencias actuales de los públicos y tal vez otro temita ligado a este como yo vengo a un banco y trabajo en un banco ustedes sabrán que un tema que nos apasiona es el tema de los riesgos ¿verdad? entonces en la comunicación también hay que hacer un mapeo de riesgos muchas veces los comunicadores nos quedamos en qué chiva qué bonito tenemos una alianza vamos a ir a comunicarla pero previo a eso hay que hacer todo el mapeo de riesgos para poder identificar dónde puede haber algo que se pueda traer abajo el excelente proyecto o la excelente iniciativa que tenemos y en eso hay también que poner atención no es solamente cómo vendo la noticia cómo hago interesante esto cómo lo coloco en la portada del periódico más importante del país o salgo en todos los medios locales sino también qué podría estar pasando que pueda venir un grupo X y me trae abajo la alianza que estoy preparando ese mapeo de riesgos incluido todo el tema de riesgos legales riesgos operativos riesgos de ambiente riesgo social todo lo que ya sabemos riesgos de gobernanza y que pueda impactar la reputación de la alianza hay también que trabajar tal vez Laura hay un comentario muy muy rápido nada más construyendo sobre lo que estamos diciendo y compartiendo todos es el cuándo comunicar cuándo yo quiero ser reactivo y cuándo quiero comunicar proactivamente cuál es el momento de comunicar evidentemente en el marco en el que estamos hablando de las alianzas público-privadas y bien lo decían mis compañeros acá y todos queremos comunicarlo y contarlo ¿verdad? pero cuál es el momento ya tengo yo resultados para que esto sea una noticia o solamente me está ganando la emoción de contar la alianza ¿verdad? ya realmente yo puedo enseñar porque yo creo que es muy valioso eso cuando uno comunica con resultados es súper importante y es distinto cuando yo me acerco a mi interlocutor que nos hablaba Luis a enseñarle cosas que yo he hecho versus ideas interesantes que yo quiero desarrollar entonces cuando yo también voy a estar listo para tener esa historia que contar ¿verdad? que yo creo que eso es súper relevante para que mi historia sea comprable como decía Giovanni también es muy difícil colocar una noticia positiva pero cuando esa noticia tiene bases duras de resultados específicos que a mi interlocutor también le van a resonar yo creo que es muy relevante yo tengo una bandera que es un buen árbol y es el timing y era lo que lo que decía Melisa o sea hay que saber cómo y cuándo comunicarlo porque el timing se puede traer abajo cualquier esfuerzo de comunicación yo pienso que todos vamos a coincidir como comunicadores y que hemos tenido o tenemos la oportunidad de trabajar a nivel corporativo y es que esto no es un copy paste ¿verdad? no es una receta o sea vos no podés elaborar la misma estrategia de comunicación para todos los proyectos ¿verdad? ni para todos los públicos ni para todos los públicos efectivamente entonces eso es clarísimo o sea tenemos un proyecto y tenemos que definir una estrategia diferente para cada proyecto según la naturaleza del proyecto el objetivo y demás aquí tengo una consulta en redes sociales que quiero aprovechar porque está creo que un poco alineado con lo que estamos hablando vamos a ver si lo entiendo bien dice una opción para reducir costos en una campaña de comunicación no podría ser el pensamiento de diseño esto porque la misma metodología es centrada en el usuario y toma como premisa que este tipo de proyectos se haga que en este tipo de proyectos se haga primero un acercamiento empático para entender en sí cuál es el problema resolver con ellos y desde sus necesidades y no desde nuestras percepciones ¿quién quiere referirse? sí, sin duda vamos a ver una de las primeras cosas que se le puede llamar design thinking o se pueden usar otras herramientas es entender a quién le vas a hablar y construir la estrategia a partir de las audiencias es algo fundamental porque puede ser que la audiencia no requiera un mamotreto para leérselo lo que requiere es una infografía puede ser que la audiencia lo que ande buscando son los indicadores más técnicos del proyecto y no los grandes mensajes claves que se transmiten a través de una estrategia de comunicación entonces es muy importante construir a partir de lo que mi audiencia desea escuchar y eso solo se construye a partir de un acercamiento para escuchar para entender para poder generar los materiales que sean válidos para ese público pero hay algo más que yo creo que se suma a todo esto y es si no hay data si no hay resultados hay que tener mucho cuidado de qué es lo que voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar porque necesito dejar claro el impacto por eso yo insisto muchísimo en que tiene que haber indicadores tiene que haber métricas tiene que haber medición yo tengo que entender a dónde quiero llegar con esta alianza no importa el tipo de medición que al principio puede ser muy básico cantidad de gente abordada cantidad de centros educativos abordados cantidad de profesores abordados en el caso de Ospinos por ejemplo no importa pero tenemos que tener esa claridad porque si no cuando viene la pregunta de bueno y qué pasó con la alianza porque llegamos a pedir más presupuesto para el año entrante bueno cuénteme qué pasó tengo que medirla de alguna forma y entender cuáles son los objetivos hacia donde quiero apuntar entonces esta es otra comunicación que también es muy válida y es la comunicación hacia la junta directiva o hacia el organismo que a nivel de gobernanza tenga la organización para aprobar ese presupuesto cómo voy a comunicar los resultados para que tanto al interno como al externo la alianza siga generando valor a mí me parece Silvia Silvia no te oís no te oís ya eso que Luis está diciendo yo siempre lo resumo en conocer al otro y hablarle en el idioma del otro y vamos a poner un ejemplo muy coloquial yo llego hoy con toda la buena voluntad y le compro a Laura una semana de hospedaje en un hotel de montaña divino y le digo que va a poder tomar té el que quiera todo el día toda la semana y probablemente Laura me va a decir gracias pero si yo le digo a Laura que le regalé una semana entera en un hotel de playa del más bonito de Costa Rica y que puede tomar todo el vino del mundo ella va a hacer conexión inmediato con eso porque es conocerla a ella y se le está dando lo que ella quiere lo que a ella le guste lo que ella necesita es igual a la comunicación usted tiene que conocer a su interlocutor porque usted no va a ir a hablar en un lenguaje que la otra persona no entiende o no conoce usted tiene que hablarle a la persona en el mismo lenguaje y cuando hablan de temas de design thinking efectivamente existen muchas herramientas donde hay que hacer un mapeo para poder conocer al otro y a partir de ahí usted dirigir la comunicación en el tiempo oportuno con los mensajes oportunos y con las herramientas oportunas era un poco lo que decía Laura ahora de que esto no es un tema de hacer un copy paste con el caso de empleate fue muy particular porque como el público meta del programa eran jóvenes muy jóvenes y además eran personas en condición de vulnerabilidad nosotros no podíamos llegar con un lenguaje técnico no podemos llegar ni siquiera con un lenguaje regular no teníamos que irnos al lenguaje más llano posible que incluso tuvimos experiencias cuando yo hablo de particular preferiría decir hasta vacilón porque nosotros teníamos que reunirnos con empresarios para que fueran nuestros patrocinadores nuestros sponsors teníamos que reunirnos con los jerarcas de las instituciones a los que estábamos tratando de meter en el baile y teníamos que reunirnos con la gente de las comunidades entonces nosotros teníamos que hacer tres presentaciones distintas una era la más formal del mundo que era con la gente de las presidencias ejecutivas los ministros y demás donde les explicábamos la cosa la otra era un poquito más liviana que era con los con los sponsors y les vendíamos la idea de por qué esto les podía significar una ganancia el entrar en esto y la otra era el lenguaje más llano que incluso los productos de comunicación eran así los productos de comunicación eran productos dirigidos a jóvenes que la gente los escuchaba en las pantallas de información de acá del ministerio de trabajo y se quedaban asustados decían que es esto pero en una institución pública hablando mira Mae lo que tienes que hacer es esto 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 y esto para llegar a tal lado y poníamos imágenes de las comunidades y demás y así era como lo teníamos que hacer porque conocíamos precisamente como lo dice Silvia conocíamos el público al que teníamos que llegar y era la única manera de poder vender el producto venderlo en tres idiomas distintos y estábamos vendiendo exactamente lo mismo yo quisiera agregar algo ahí Laura muy rápido cuando uno piensa en la estrategia de design thinking que va centralizada en el paciente en el caso del área de salud es patient centricity en inglés estar centralizado en el paciente y esto es súper relevante porque yo puedo estar hablando de un tema tan general como adherencia de tratamiento y yo Melissa lo puedo ver desde una óptica mi mamá paciente lo puede ver desde una óptica mucho más sencilla significa tomarme el medicamento si usted lo habla con un médico qué significa si lo habla con un académico cuál es la implicación que esto puede tener entonces en línea con lo que preguntaba Paula Brenes haciendo esta consulta yo estoy totalmente de acuerdo o sea el lenguaje el mensaje y el momento insisto es súper relevante en términos de diseñar la estrategia de comunicación y no es como antes que uno desarrollaba una estrategia de comunicación y luego veía el resultado sino que ahora hablas con el cliente entendés el cliente entendiendo en esta visión de design thinking quién es mi interlocutor a quién le quiero llegar yo con el mensaje y el impacto evidentemente va a ser mayor si se hace esa lectura desde un principio sí y a mí me parece que la coyuntura en la que estamos realmente nos impulsa y nos permite ser más creativos o sea innovar más en materia de las estrategias de comunicación como dijo Silvia no me acuerdo si fue Silvia la que lo dijo sí que va a ir más allá del comunicado de prensa o que va más allá del comunicado interno o sea se vale innovar se vale crear porque las herramientas están y las tenemos ahora sobre todos entonces a veces somos un poquito cuadrados y creo que es momento también de que nos salgamos de ese cuadrado en el que posiblemente durante mucho tiempo hemos estado y nos volemos ¿verdad? y nos podemos volar y hacer cosas maravillosas y cosas que de repente nunca se habían hecho al interno de la organización pero ¿qué perdemos con proponerlo? ¿qué proponemos ¿qué perdemos con innovar? con crear ¿verdad? entonces a mí me parece que también podemos aprovechar la coyuntura ahora bien me voy a meter en un tema que es en el día a día ¿verdad? en el día a día y que ustedes y yo que estamos en esto uno dice pues pucha a veces ¿cómo cuesta la cosa? por ejemplo tenemos una estrategia de comunicación tenemos un proyecto que vamos a generar en alianza con otra entidad o con otra empresa las dos tienen oficinas de comunicación los dos tienen sus departamentos de desarrollo los dos tienen sus estructuras vean cosas tan del día a día pero que son realmente muy relevantes para sentar una buena estrategia de comunicación y como decía Luis basada en la confianza en la coordinación en la honestidad y la transparencia entonces si ambas entidades tienen las mismas estructuras ¿quién va a ser la estrategia de comunicación? ¿cómo definimos eso? hay retos importantes cuando estamos hablando de comunicar alianzas públicas y privadas ¿por qué? porque todos quieren hablar porque quiere hablar el del banco y quiere hablar el de la asociación de desarrollo ¿verdad? cuando vos haces por ejemplo un comunicado interno de alguna cuestión normal en la empresa entonces es más fácil porque habla el CEO o habla el gerente o habla el director y si haces un comunicado para prensa de un estudio o lo que sea comúnmente también lleva un vocero entonces vean ¿cómo se define quién hace la estrategia? ¿cómo se definen los voceros? ¿cómo se define el orden? ¿cómo se jerarquiza? ¿verdad? son cosas que de repente nosotros podemos estar tan acostumbrados a eso pero que en el día a día pueden generar conflicto en el desarrollo de ese proyecto ¿cómo convencer a todos los que quieren estar en la foto? ese es el tema ¿y cómo nos alineamos? o sea entonces díganme ¿cómo lo definen ustedes? para no pelearse las partes porque por temas de comunicación ojo podemos ponernos a pelear jerarcas ¿verdad? de las dos entidades entonces el tema es delicado bueno nosotros lo hemos resuelto de una manera que la verdad a mí me encanta nosotros no hemos tenido bueno yo tengo ya voy a cumplir en enero cuatro años de estar en el conglomerado financiero Banco Nacional y ese problema gracias a Dios no lo hemos tenido es porque hemos logrado trabajar con coordinación con mucho diálogo mucha confianza y mucho respeto que era lo que hablaba anteriormente de poder y también lo decía Luis Mastroel y de poder definir exactamente cuáles son los alcances y hacia dónde vamos pero lo mejor es que quienes han hablado los voceros han sido los beneficiarios entonces de esa forma le hemos dado una comunicación con un rostro más humano y ellos son los verdaderos protagonistas ustedes bueno es que aquí no podemos enseñarles ningún video pero lo pueden buscar en redes sociales un ejemplo que tenemos ahorita que está en las páginas del Banco Nacional es el tema de un proyecto productivo en karate que es una alianza público-privada y ahí quienes salen hablando son la comunidad que han sido beneficiadas por esta alianza público-privada ellos le han contado a los diferentes públicos de interés cuáles han sido los beneficios que han tenido por este tema y a lo interno del banco también ellos son los protagonistas y eso ha generado que la gente de BN sienta ese orgullo porque su trabajo está haciendo que se mejore y se impacte positivamente la vida de muchas personas el orden jerárquico a la hora de que haya un evento protocolario y demás bueno ahí están las reglas de protocolo que en ese momento hay que sacar cuando hemos tenido que trabajar con temas donde hay un ministro sabemos que el ministro tiene pues la preponderancia ¿verdad? y lo mismo cuando trabajamos con instituciones desde el principio las reglas del juego las dos estructuras empiezan a trabajar en conjunto para poder comunicar de una forma excelente siempre pedimos de una forma muy respetuosa el permiso para poder hablar de lo que estamos haciendo yo no me aventuraría a hablar de mis aliados dejando huella o fundación Marvida si ya no he hablado previamente con ellos y se establece exactamente cuáles son esos mensajes de comunicación que queremos dar el caso el caso nuestro que es muy particular el tema en el estado nosotros iniciamos básicamente con una reunión de comunicadores donde entendería uno que todos hablamos el mismo idioma y que todos estamos en la misma línea ¿verdad? pero uno también entiende que hay que hay ciertas valoraciones subjetivas de algunos jerarcas que tienden a querer sobresalir más que otros ¿verdad? entonces ahí hay un tema de una negociación entre comunicadores para establecer primero las reglas claras del asunto ¿verdad? si hay una institución rectora se debe respetar la rectoría de esa institución en el tema que sea ¿verdad? y por más que el ministro que no es rector sea el ministro más sexy de la administración ¿verdad? el que tenga las mejores calificaciones a nivel de audiencia o de credibilidad para la gente eso no hace que sea siempre la única persona que va a salir ¿verdad? entonces eso es eso es vital hay temas que tienen que ver con la valoración de la participación del presidente en un evento o no que todos quieren va a haber hay momentos en los que la gente cree que porque está coordinando un evento con un ministerio ese ministerio va a lograr que el presidente esté en el evento y entonces ahí hay ese otro tema ¿verdad? que yo quiero darle el más alto nivel a mi evento y en ese evento tiene que estar el presidente y demás zanjado todo ese tema ¿verdad? todo ese asunto de las precedencias quiénes sí quiénes no quiénes van a estar en la foto quiénes van a firmar un documento y demás pues está el tema de las vocerías y el tema de las vocerías pasa por lo mismo o sea si usted es el ente rector y además es un buen vocero estará el problema es cuando tienes un rector que no es un buen vocero y tienes que buscar otra persona y tienes que ver la manera en la que se lo decisa a ese que tiene la rectoría pero que no necesariamente es el más adecuado para ser el vocero principalmente en un tema de atención de prensa ¿verdad? porque cuando es en una declaración de un comunicado se resuelve sencillo pero si usted lo pone frente a las cámaras frente a los micrófonos y ese vocero no sabe cómo manejarse igual se puede traer abajo el mejor de los proyectos entonces eso es vital saber elegir ese vocero no solamente porque tiene una cara agradable para la gente o porque tiene un tono agradable para la gente no sino que lo que va a decir lo va a saber decir y va a ir de acorde con el proyecto que estamos presentando eso para mí es vital en una primera negociación para establecer cuál es ese proceso de comunicación Yo quería una cosa Laura, perdón es nada más la importancia de los protocolos de comunicación en esas reuniones de digamos iniciales tener ciertos protocolos y ciertos parámetros de verdad de ciertas reglas digamos pero flexibilizarlas que yo creo que es importante y identificar cuál es como bien decía Giovanni cuál es el vocero que va a hacer llegar el mensaje correcto no necesariamente porque todos quieren salir en la foto Y yo pienso que ahí también el papel nuestro como comunicador de la institución o de la entidad es importante porque tenemos que hacer también un poco de asesores o sea nosotros deberíamos ya tener claro cuáles son los buenos voceros que tenemos cuáles son realmente los que sirven para tele los que sirven para prensa escrita los que sirven para un evento o no entonces creo que nuestro aporte como comunicadores es medular y fundamental porque a veces tenemos que hacerle ver al jefe o al vocero X que realmente no es bueno para televisión y tenemos que decirlo y yo creo que es más responsable que se lo digamos y decirle y usted no se puede hablar en un evento público porque se traba pero es parte de nuestra responsabilidad como comunicadores porque al final de cuentas es un tema de imagen y de reputación de la firma que representamos No Laura y empoderarse uno como comunicador y decirlo es muy lamentable que algunos comunicadores no asesoren y sabiendo que la acción X va a generar un problema de reputación de imagen de que un proyecto se venga abajo no lo digan hay que decirlo para eso está uno para poder asesorar de la mejor forma que las cosas realmente no terminen mal y vean que bonita esa pregunta hay varias ya pero vean dice ¿cómo la comunicación puede ayudar a romper los esquemas tradicionales de sus organizaciones entre paréntesis instituciones públicas hacia una apertura hacia las alianzas cuando a nivel gerencial prefieren seguir con los mismos métodos tradicionales eso es definitivamente un reto y eso y eso es un reto que tiene que ver no solamente con el esquema tradicional de una institución pública sino también tiene que ver con el jerarca de esa institución pública ¿verdad? porque muchas de las cuestiones que están que se han manejado de una manera esquemática y están parece escritas sobre piedra y demás un jerarca que sabe llevar la institución y tiene claro el norte y tiene clara la coyuntura y demás eso que creíamos estaba escrito en piedra de repente le pasamos una escobita y se movió porque sabemos leer y ahí y ahí entra lo que decía Laura del tema de ser asesores nosotros a ver dentro de las responsabilidades que tenemos como encargados de comunicación de una institución o de una o de una empresa está ese tema el saber leer la coyuntura y el saber decir a ver ya este tema tradicional este modo tradicional de hacer las cosas ya no funciona aquí ya no funciona ya no podemos hacerlo de esa manera porque no vamos a llegar a nadie no vamos a lograr lo que lo que requerimos pero además ahí entra sí o sí el jerarca porque por más que como decía Laura yo llegue y le diga a un jerarca mira es que vos para tele no servís o no servís digamos uno lo piensa así en la cabeza o lo mejor no se te da no se te da a la mejor manera la televisión la televisión mejor con esta otra persona pero si el jerarca dice voy de ahí fue ahí uno por más que trate o sea yo he tenido he tenido no sé cuántos ministros ya voy como para siete o ocho ministros es cuando uno se da cuenta que está un poco más viejo de lo que cree y he tenido ministros que les he dicho esta entrevista es mejor no darla y da uno media vuelta y prende el noticiero y está en el noticiero y en el noticiero lo revuelcan y uno sentado almorzando diciendo se lo dije pero sabes que puedes hacer vos Giovanni si dio la entrevista para tele que no le dijiste que no le diera entonces cuando ya te mandan el video se lo mandas a él claro se lo recordas y le decís vea y si no y si le dijiste no le hable no es recomendable o esta entrevista en prensa manejela de esta forma y no quiso entonces después nada más le mandaste el titular y se acabó entonces vean esa otra cómo hacer entender a la empresa privada que las alianzas son un tema de desarrollo comunitario y no una herramienta para generar publicity mediante comunicación externa ¿qué recomiendas? teniendo claridad de para dónde vamos vamos a ver yo creo que las organizaciones tienen que tener claro para qué quieren una alianza ¿verdad? eso es lo primero lo segundo es que sí la comunicación va a llegar y va a haber ruido alrededor de todo eso pero debe haber un compromiso con el proyecto público-privado ¿y de qué ruido a Luis? no absolutamente verdad absolutamente si tiene que haber la junta directiva del gerente o la gerente general de la organización tiene que estar clara de que se va a hacer A o B ¿verdad? este proyecto pero además tiene que haber una clara convicción de que eso le va a hacer bien a la empresa de que eso es un tema de sostenibilidad en largo plazo de que eso en el mediano o largo plazo me va a traer más ventas más seguidores mejor reputación más confianza tiene que explicarse en términos empresariales y entonces teniendo ese marco claro llegará el momento de comunicarlo y de hacer publicity porque eso eso se vale pero no es la base fundamental la base fundamental de la alianza es que me va a generar sostenibilidad me va a permitir abordar riesgos que hoy estoy viendo que a través de esa alianza me va a permitir prevenir eso está claro pero ¿cómo convences a tu jefe al gerarca al gerente al director del proyecto? lo dijo Silvia hablándole en el idioma en el que él entiende si es de riesgo ¿cómo definimos riesgo? si es de números ¿cómo ahorramos? ¿cómo generamos más? si es de reputación si es de confianza en fin si es de ahorro porque una alianza público-privada en el momento en que se masifica y se escala le baja los costos a la organización porque ya se convierte o en algo de la esfera por ejemplo en Dos Pinos en algo que es del Ministerio de Educación Pública y ya generaste la capacidad o te permite una escala que no vas a poder lograr solo bajo ninguna circunstancia Luis ahí el tema es que hace que los comunicadores tengamos que hablar muchos idiomas y ese es el tema o sea si nosotros los comunicadores tenemos el reto de leer de estar actualizados de conocer porque no podemos centrarnos solo en un temita porque la capacidad de asesorar va a ser mínima entonces para poder hablar efectivamente en el lenguaje del otro hay que saber hay que conocer hay que estudiar y hay que estar en constante aprendizaje y renovación sí y yo pienso que cada vez más las organizaciones ahora tienen que tener claro que el tema de salir en televisión o salir hablando en un periódico no es un tema de como dice ella de publicity que es al final lo que lo que se cuantifica cada aparición en imprensa sino que es un tema que yo pienso que va muy alineado con la tendencia ahora de organizaciones sociales ¿verdad? de esos modelos de organizaciones sociales ahora que incluso son muy buscados por ejemplo por los milenarios porque son aquellas empresas que tienen sus proyectos sociales que generan sus proyectos de desarrollo comunitario de impacto social y demás entonces a mí me parece que este tema de desarrollar grandes proyectos con un buen impacto social a través de alianzas público-privados va muy en la línea o puede ir muy en la línea de este tipo de nuevas empresas llamadas de empresas sociales ¿verdad? vean esta otra consulta dice muy importante una estrategia de comunicación proactiva y preventiva desde la planificación considerando los riesgos pero ¿cuál es su recomendación de cara a un proyecto que ya comunicado sea cuestionado y genera una ola de críticas o posiciones adversas? a ver aquí aquí yo siento casi casi que esto tiene nombre ¿verdad? vamos a ver en mi en mi en mi experiencia específica a ver ahí no me te da un nombre Giovanni por cualquier no, no, no yo voy a ponerle el nombre yo voy a decir proteger o sea proteger es proteger es una iniciativa que a ver al inicio todo el mundo celebró que bueno el gobierno de una vez inmediatamente va a ayudar y tal lo que pasa es que el gobierno y si lanza proteger pero necesitábamos un contenido económico que el país no iba a poder generar a la velocidad de la necesidad de las personas ¿verdad? y hoy estamos con personas que no tienen el bono entonces eso genera un montón de críticas negativas todavía hoy la Contraloría hace una presenta un estudio un par de estudios ahí donde critica ciertas cosas del bono y demás y es eso es tenemos un buen proyecto porque la herramienta proteger es un proyecto brillante es un proyecto muy bueno pero nos ha generado una serie de críticas y demás yo prefiero perdón Johnny hicieron un mapeado de riesgos antes de riesgos de comunicación antes de sacarlo mira el riesgo de comunicación más grande que teníamos era primero que no nos que no nos funcionara la herramienta a nivel de robustez de conexión es decir que la cantidad de personas que nos iban a llegar porque eran muchos los afectados se nos cayera el sitio y no les pudiéramos dar respuesta eso si bien lo dijimos al inicio dijimos hay que correr unas pruebas no hay manera de hacer pruebas digamos para una cosa de este tamaño cuesta mucho hacer una prueba que sea representativa pero bueno dijimos ok tratemos de hacer las pruebas para que no se nos caiga el sitio eso fue uno el otro mapeo de riesgos tiene que ver con el tema de presupuesto no contábamos con que íbamos a tener una oposición a presupuestos extraordinarios como la tuvimos que todos recordarán el segundo presupuesto extraordinario se convirtió casi que en una moneda de cambio o sea yo diputado de X fracción quiero estos proyectos entonces si ustedes quieren que yo les apruebe la platica para proteger me van a aprobar esto entonces ese fue otro de los riesgos que no pudimos visualizar porque no creímos que en la coyuntura que tenemos con la pandemia se iban a dar ese tipo de negociaciones pero bueno se dieron tenemos tenemos una asamblea legislativa como la que tenemos y esas cosas pueden suceder y suceden entonces yo me imagino Giovanni que tienen un plan de atención de crisis y ese plan lo activaron y con ese plan están respondiendo a los temas claro nosotros y para terminar lo que iba diciendo y llego ahí a tu pregunta yo prefiero lo proactivo que lo reactivo en términos de colocar mi mensaje casi que en el 95% de las ocasiones lo proactivo tiene mejores resultados que lo reactivo pero lo que vos estás diciendo ya es un tema reactivo entonces si se activan las alertas y entonces ok tenemos una emergencia como la atendemos nos están criticando el bono están diciendo que no va a servir están diciendo que no le va a alcanzar a todo el mundo entonces generamos los mensajes de manera tal que podamos decirle a las personas entendemos su preocupación pero estamos trabajando en un modelo que no existía en el país en un modelo que por ejemplo la gente criticaba que no le estábamos llegando a la cantidad de personas suficientes y que no estábamos depositando a la velocidad suficiente esta es la planilla más grande que el Estado ha pagado en toda la historia porque ni siquiera el Ministerio de Educación Pública con la cantidad de profesores que hay en el país tiene una planilla tan grande como esta estamos hablando de 687 mil personas pagadas en una sola corrida es imposible los sistemas de Hacienda no aguantan eso Hacienda viene y nos dice podemos correr 10 mil por hora entonces imagínense lo que es pagar en una primera oleada a 500 mil personas a 10 mil por hora cuánto duras haciendo eso y eso que los sistemas no pagan después de las 8 de la noche los sistemas no pagan en fines de semana no pagan en feriados y pasamos todos los feriados para el lunes porque estamos reactivando la economía entonces o sea eran un montón de factores que iban surgiendo de a poco y entonces teníamos que ok alerta uno ¿qué hacemos? les comuniquemos la gente decía nadie se está comunicando entonces activamos Facebook Live y empezamos a hacer Facebook Live y esos y esos Facebook Live eran una locura eran cantidades exageradas de gente que nosotros decíamos un Facebook de 15 minutos y teníamos que sostenerlo una hora porque no paraban de consultar ¿verdad? entonces es ese tipo de cuestiones que en una situación más normal ¿verdad? no es una pandemia que todos los días cambia vos podés generar esa ese modelo de comunicación haciendo esa primera identificación de posibles riesgos de los que hablaba Silvia y los que todos conocemos ¿verdad? entonces ya para el riesgo uno ya tenemos esta respuesta para el riesgo dos esta ya cuando algo se nos sale pues sí activamos el protocolo de emergencia y atendemos la situación sí para responder directamente a esta consulta que nos hacían como bien ilustradas con tu caso si vos elaboraste una estrategia de comunicación para comunicar un lindo proyecto que estás haciendo en alianza con otra entidad y no te resultó como vos querías y te genera críticas y demás pues entonces elabore un plan para la atención de crisis ¿verdad? que ese es como la otra parte ¿verdad? si este plan no te funcionó haga un plan para la atención de esa crisis que se le está generando que como todos sabemos ahora con redes sociales se magnifica muchísimo ¿verdad? porque cuando nosotros empezamos como o por lo menos yo como periodista en medios de comunicación hace siglos no había redes sociales ¿verdad? entonces vos tenías un problema pero te salía publicado en un medio y ya se acabó pero es que ahora o sea te sale en redes sociales te salen todos los medios lo replica este una crisis ahora es muy diferente a la crisis que enfrentábamos hace años ¿verdad? ahora vos la respuesta tiene que cambiar ahora vos te enterás del problema en tu institución por las redes sociales a mí me ha pasado de situaciones de crisis que yo conocí porque un colega me llamó y me dijo mira es que me dijeron esto ¿me lo puedes confirmar? yo pero ¿a dónde salió esta vaina? ah es que lo vi en redes sociales y yo llamo a mi Gerar que le digo ¿pasó esto? sí, sí pasó o sea pasamos de que nosotros éramos los que generábamos el tema en los medios a que las redes ya ni siquiera los medios las redes sociales son los que nos generan los temas y ellos están informados primero que nosotros y yo no sé si ustedes coinciden conmigo pero hay cosas que son imparables ¿verdad? hay cosas que realmente mejor ni referirse al tema ¿verdad? recuerden el famoso chamuco cuando existió el chamuco el chamuco era el miedo para todas las instituciones nosotros veíamos una publicación de chamuco y temblábamos del susto y ese medio por decirle de alguna manera se enteraba de cosas que uno decía ¿cómo hace para enterarse de estas cosas? sí, yo creo que es muy importante medir riesgos ¿verdad? antes de empezar una alianza público-privada y entender todo el mapa de lo que puede suceder para estar preparado uno dos yo creo que también las redes sociales nos ayudan como medio de comunicación a la organización a la alianza público-privada ¿verdad? yo creo fielmente en el que si si existe el material si existen los indicadores si hay algo que contar hay que buscar dónde contarlo ¿verdad? porque el publicity como decían ahora es una buena herramienta pero no es la única así como desde el punto de vista de crisis hoy en día existe una masificación de lo que pueda suceder veámoslo a la inversa existen una serie de herramientas nuevas para poder dar a conocer a diferentes audiencias lo que me interesa dar a conocer ¿verdad? y estoy hablando de cosas como el video sencillo en Whatsapp Facebook Twitter Instagram etcétera 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 pica que si algo salió mal salió mal ¿por qué ocultarlo? ¿por qué es que nos da tanto miedo decir ya y salió mal? si salió mal salió mal o sea me equivoqué me equivoqué disculpen vamos a arreglar esta situación no consideramos esto no consideramos aquello como seres humanos somos seres imperfectos la gente la gente nos cuesta reconocerlo la gente tolera que usted pida disculpas la gente tolera que usted se equivoque la gente no tolera que usted miente eso es otra cosa o que no diga nada o que no diga nada no y en esa misma línea yo nada más quería agregar yo creo que es súper importante tener como esta visión que nos decía Luis y yo coincido totalmente lo que pasa es que no es finita ¿verdad? van saliendo los nuevos actores cuando surge un proyecto pero sí es súper importante esa identificación y a veces menos es más o sea yo creo en esa sinceridad que decía Silvia también de salir y decir bueno nos equivocamos el proyecto no funcionó bien pero a veces dar las explicaciones concisas y concretas creo que eso es súper relevante y la gente lo siente yo creo que además el receptor de tu mensaje va a agradecer muchísimo esa coherencia en lo que vos propusiste hacer en toda esa campaña espectacular que hiciste para lanzar algo y también tampoco es que vas a salir con bombos y platillos diciendo que te salió mal pero sí muy coherentemente identificar que bueno que el proyecto tuvo sus oportunidades y que efectivamente en ese mismo compromiso eso no se sigue y ahora una consulta tres consultas tengo uno debería ir comunicando el avance del proyecto en todas sus etapas o no necesariamente o uno debería comunicar cuando ya el proyecto va en una etapa más madura ¿verdad? esa es una duda que me surge ¿cómo lo manejan ustedes? ¿o depende de la estrategia? depende de la estrategia depende de la complejidad del proyecto hay proyectos que vos puedes irle dando forma e ir dando avances de ese proyecto pero creo que ese es en el caso más complejo de los proyectos y tal vez en el caso más seguro de los proyectos porque si vos empezás a informar de un proyecto que en el 75% de avance se cayó luego tenés que ver cómo revertís eso que ya informaste ¿verdad? porque la gente lo esperaba hay proyectos que incluso yo recomiendo ponerlos en comunicación una vez probados una vez probados me refiero probados ya funcionando o sea hay proyectos que yo le he dicho a la gente de acá les he dicho ok suéltenlo pongan la plataforma a funcionar pero es que si no lo informamos nadie va a saber póngalo a funcionar la gente va a llegar a la plataforma y la va a usar ahí ustedes le van a encontrar las pulgas reales porque cuando haces pruebas no necesariamente encontrar las pulgas reales y una semana o dos después lo anuncias voy a poner un ejemplo del chat institucional cuando lo íbamos a lanzar ya está listo Giovanni lo vamos a anunciar y no sé qué yo suave si usted anuncia que hay un chat de atención de dudas laborales de cálculos de cesantías ese chat se le va a llenar de gente el primer día pero entonces ¿qué hacemos? la gente no va a saber que está el chat vean la gente entra a la página web y ve un globito con una vaina de diálogo sabe que es un chat porque en todo lado hay chats entonces la gente va a entrar y de veras lo lanzaron un lunes lo lanzaron lo soltaron un lunes no habíamos dicho nada y ya ese lunes empezó a llenarse y nos dimos cuenta que no daba abasto que los cinco agentes que pusieron no eran suficientes para atender a la gente entonces ese tipo de proyectos yo no los comunico inmediatamente yo prefiero que estén una semana ahí que la gente diga mira qué raro no sabía que el ministerio tenía un chat y tal no sé qué y entonces ya luego el lunes siguiente una vez probado y una vez corregidas las pulgas que nos encontramos entonces ahora sí comunicamos el ministerio de trabajo pone a disposición un chat de asesoría laboral para las personas usuarias en horario tal y tal y tal y ahora sí que explote porque ya sabemos que va a aguantar Johnny pero es que eso depende nuevamente de lo que usted quiere de lo que usted necesita de la alianza lo que quiere obtener y de la medición de riesgos porque hay muchas muchas alianzas que más bien es necesario anunciarlas para lograr el compromiso de otras partes o atraer otros actores al juego entonces depende de lo que usted quiere depende de su estrategia de comunicación de su estrategia de partes interesadas importantísimo y de todos los riesgos inherentes que usted ya va a mapear es algo a mí me hace mucha gracia porque a veces piensan que comunicación es algo fácil ¿verdad? no es una receta de cocina no es una receta de cocina y a veces hay mucha gente en las organizaciones que se quieren involucrar en el tema yo feliz que se involucren pero que dejen al comunicador trabajar porque definitivamente esto no es una receta ni es fácil y ustedes creen que hay alianzas proyectos que se pueden desarrollar mediante alianzas que es mejor no comunicar o sea se han enfrentado a eso les ha pasado que el proyecto que se decide a lo interno de la empresa o de la entidad pública digamos para adelante con este proyecto pero por esta y esta razón no lo comunicamos o sea se han enfrentado a eso o uno podría decir qué tipo de proyectos es mejor no comunicar o en qué contexto es mejor no comunicar yo creo que todo todo tiene que plantearse desde el mismo inicio de la alianza el tema de la comunicación porque pueden ser muchas aristas la comunicación desde que planteo el proyecto o me lo llegan a plantear cómo está planteado qué tan transparente es qué tan claro es si define indicadores etcétera etcétera la comunicación a lo interno de las organizaciones de que esto está pasando y que estamos generando esto y que estamos echando adelante esto y luego la comunicación con el resto de los públicos incluidos los públicos involucrados en la alianza entonces cada momento debe ser mapeado y calendarizado para que la comunicación llegue en el momento en el que sea lógico hacerlo o sea sea adecuado hacerlo y luego está la comunicación de los resultados y de los impactos y de los datos que eso llegará otro momento de hacerlo pero yo no creo que ningún proyecto público-privado ninguna alianza público-privada no deba ser comunicado el tema de que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace eso no debe ser ¿verdad? el tema en el que el empresariado por ejemplo decía no es que yo lo hice con mucho gusto desde el corazón y yo no quiero que nadie se dé cuenta eso no existe primero porque se van a dar cuenta ¿verdad? ya en esta época en la que vivimos no hay nada oculto bajo el sol entonces es mejor que tomemos el dominio de la comunicación lo proyectemos de manera adecuada midamos los riesgos preparemos todos los todos los posibles escenarios y estemos listos y lo otro es que haya una claridad de las audiencias y qué es lo que voy a comunicar no es lo mismo el video que ahora decía Silvia que está en Facebook que parte de la misma marca qué es lo que le voy a enviar a un periodista son cosas muy distintas y hay que entender cada momento pero creo que hay que mapearlo desde el principio hay que ordenarlo y hay que definir materiales para cada uno de esos momentos para que todo quede claro y sea comunicado y luego hay que una vez que la alianza está comunicada y que ya dio sus primeros datos y la alianza va a continuar hay que definir cuándo voy a volver a rendir cuentas porque esto tiene que ser cíclico yo quisiera agregar algo en línea con lo que dice Luis y es que yo creo que cuando una alianza nace uno tiene que cuando la concibe digamos es para generar una buena reputación y cuando me refiero a reputación es que te debería dar orgullo contar lo que estás haciendo y también por ese efecto multiplicador de atraer otros actores entonces yo creería con un buen manejo de identificación de comunicación interna de qué es lo que yo quiero lograr dónde estoy en esta alianza dónde quiero llegar un análisis de gaps muy claro cuáles son mis públicos metas y bien como lo que hemos escuchado pero yo creo que siempre debería haber una intencionalidad de ambas partes sea cual sea el interlocutor de hablar en primera persona de la alianza porque eso es parte de la desmitificación que muchas veces hemos visto de que las alianzas público-privadas no son buenas o no sí por favor deme los recursos pero yo no quiero que sepan que lo estoy haciendo con usted claro que no o sea debería existir un orgullo mutuo de trabajar conjuntamente cuando el objetivo y el propósito es claro y es común entonces para mí la respuesta es no deberían existir proyectos que uno no quiera comunicar en esta visión de alianzas público-privadas para mí la respuesta también es exactamente la misma o sea usted tiene que ser transparente una organización está llamada a ser transparente y si no revisamos los principios de código corporativo de la OCDE al cual nos acabamos de suscribir y definitivamente la transparencia debe ser un valor en cualquier organización y por qué no dar a conocer una alianza no sé pero más bien el no darla a conocer el no comunicarla puede generar suspicacias y es ahí cuando nuevamente más bien pueden venir errores de comunicación que se trae en el suelo algo que puede ser muy bueno para la sociedad y para el país y definitivamente las alianzas público-privadas pues lamentablemente hay algunas personas que piensan que es algo malo que hay intereses de por medio que no entonces si no las comunicamos estamos más dando a entender que efectivamente no son buenas cuando es todo lo contrario en épocas como las que estamos viviendo hoy cuando el mundo se enfrenta a una pandemia cuando Costa Rica tiene los índices más altos de desempleo de la historia cuando hay más personas pobres cuatro de cada diez costarricenses están hoy en la pobreza esas cifras nos tienen que llamar la atención esas cifras nos tienen que decir que solamente trabajando en alianzas público-privadas es que podemos lograr un cambio y un impacto y esas cifras son las que nos tienen que llamar a unirnos más y trabajar juntos por una mejor sociedad no puede ser posible que las empresas con el músculo que tienen y que tenemos queramos seguir trabajando de forma individual hoy más que nunca las alianzas tienen que unirse por objetivos comunes no significa que todos vamos a trabajar por un mismo tema no es por objetivos comunes según el core del negocio porque recordemos que la sostenibilidad significa ganar-ganar y las alianzas público-privadas permiten esto y tenemos que comunicarlo para poder trabajar más y poder realmente dar un efecto más positivo en el país hay que tener clarísimo que todo todo comunica y cuando no comunicas también estás comunicando ¿verdad? entonces este riesgo de no comunicar lo que decía Silvia más bien deberíamos valorar si no es si no es más bien un riesgo reputacional el no comunicarlo el generar esa suspicacia en la gente y decir ¿por qué estos vienen trabajando juntos desde hace rato y nadie lo sabía? ¿y quién sabe qué hay por debajo? ¿quién sabe cuánto es eso? ¿quién sabe el turismo? ¿quién sabe? lo que sí podemos y debemos hacer es esa valoración de riesgos y decir ok si el riesgo es no sé que salió una noticia por decir cualquier cosa que salió una noticia que las personas con barba larga son más susceptibles a perder los estribos en un evento público después no pongas al carajo de barba larga en el evento público ¿verdad? entonces medices el riesgo pero no tenés que esconder lo que estás haciendo porque estás comunicando mal ¿verdad? si estás diciendo algo pero no necesariamente lo que quieres decir y la otra razón para comunicar es que otros se antojen ¿verdad? cuando usted comunica y la competencia por ejemplo se da cuenta que esa alianza público-privada funcionó se anima porque se pica y quiere estar ahí y que te roben la alianza público-privada bueno que te la roben no, no, no no soportaría que me la roben pero que repliquen el modelo de una alianza público-privada que uno ha impulsado perdóname pero a mí me llena de orgullo a mí me llena de orgullo saber que una alianza público-privada que en el Conglomerado Financiero Banco Nacional hemos impulsado de pronto otra entidad le pareció interesante y también quiere trabajar con eso porque es que no tenemos que ser mezquinos hay demasiado por hacer por Costa Rica y cuando uno y cuando uno comunica los resultados y comunica la alianza público-privada para el desarrollo que funciona etcétera etcétera se caen los mitos empieza a haber más más espacio para que otros se sumen para que haya otras alianzas eso tenemos que dejarlo muy claro y por eso es tan válido comunicarlo para que otros se enteren para que para que el boca a boca haga su trabajo y se quiten muchos mitos desde el punto de vista de la falta de confianza bueno estimados ya tenemos que que ir cerrando porque ya ya tenemos hora y media que bueno lo hubiéramos hecho de dos horas pero don Aitor no me dejó me encanta cerrar con ese mensaje tan positivo comuniquémoslo comuniquemos ese proyecto hagámoslo de manera transparente porque es hora ya para avanzar en este país que mitifiquemos todo eso que hay en oscuro en torno a la alianza entre una empresa privada con una entidad pública se acabó de mitifiquemos eso que a la línea es unámonos para alcanzar el desarrollo que este país requiere y sobre todo en un contexto de crisis como la que estamos no seamos mezquinos si no tenemos de manera individual la entidad la forma de salir adelante con un buen proyecto y aportar al desarrollo de este país unámonos entonces muchísimas gracias estimados colegas me encantó conversar y estar con ustedes y muchísimas gracias a aliarse por la oportunidad que me da de ser parte de este bonito foro y gracias a todos quienes nos estuvieron con nosotros muchas gracias Laura y definitivamente a Giovanni Luis Silvia y Melisa por hacer de este webinar yo creo que una conversa muy muy interesante y enriquecedora y yo estoy de acuerdo con ustedes que uno de los grandes desafíos que tenemos para avanzar en la agenda de alianza público-privada es generar conciencia qué significa una alianza público-privada y cuáles son los resultados que está teniendo en la población al final beneficiar a lo que decía un poco Silvia poniendo cómo impacta a los costarricenses y cómo ponemos cara al trabajo en alianza que muchas veces tratamos de centrar mucho en la parte abstracta de lo público-privado etcétera al final esto es un instrumento y es un medio para tener un impacto que es mejorar la calidad de vida de los costarricenses sobre todo los que están más afectados por el contexto actual o el que digamos lo que enfrentan muchos costarricenses Silvia todavía no tenemos 4 sobre 10 estamos en 3 si quieres rodondear los números y eso ya es bastante terrible en términos de pobreza es que se me salió lo de periodista se me salió lo de periodista pero bueno muchísimas gracias de verdad desde Alias obviamente estamos organizando webinars mensualmente un par de ellas y en noviembre vamos a tener otro webinar muy interesante sobre qué significa ser un buen socio en una alianza público-privada y ser un buen socio privado en una alianza público-privada y vamos a tratar de otro tema muy interesante el rol de las APP es más de infraestructura al tema de aguas residuales que obviamente es un gran desafío para ellos muchísimas gracias de verdad por vuestra participación muchísimas gracias a las colegas que nos han acompañado tanto en Zoom como en Facebook y seguiremos facilitando este tipo de conversaciones porque el país lo necesita feliz tarde y hasta la próxima chao gracias buenas noches un fuerte abrazo bye gracias 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 Gracias.